Que la mamita Virgen de Carmen siempre los bendiga pues en donde ustedes trabajan, desearles siempre todo lo mejor. Y gracias por esta entrevista y gracias por estar al lado de los folcloristas. Exactamente. Recordemos, en la gestión pasada, VozTV, Canal 49, ha hecho la transmisión de la pre-entrada, de igual manera, de la entrada. Durante esta gestión, de igual manera, estaremos conversando con nuestros hermanos, hermanas, folcloristas. Pero queremos conocer, para esta gestión, ¿cuáles son las actividades? ¿Cómo se está haciendo la coordinación? Bueno, hermana, primeramente voy a agradecer a nuestra alcaldesa Eva Copa, que nos está apoyando totalmente con decisión de culturas, la gendarmería, la policía, la intendencia en sí. Y nuestro despidado hace también un apoyo total para este pre-entrada que lo estamos preparando este 8 de julio, que lo vamos a empezar a las 9 de la mañana con 40 fraternidades, y acompañado con nuestro preste mayor, y las autoridades, nuestro impalcal, igualmente, Fernando, todos. Creo que va a ser muy importante la promesa hacia la mamita virgen del Carmen, con todas las fraternidades que tenemos a esa fe y devoción hacia la mamita virgen del Carmen. Y si bien hablamos de la pre-entrada que se va a realizar acá en la ciudad del Alto, ¿se tienen 40 fraternidades confirmadas? Sí, confirmados, hermano, para esta promesa hacia la mamita virgen del Carmen. La concentración va a ser en la altura europea a las 7 y media de la mañana, ya tenemos mañana reunión, ahí les voy a informar todo, y a poder empezar a las 9 de la mañana, no queremos tener ningún retraso, no queremos llegar tarde en esta promesa hacia la mamita virgen del Carmen. O sea que el recorrido, como siempre lo hemos hecho, va a ser la avenida de Juan Pablo II, hasta llegar a la Chacaltaya, la avenida de Alfonso Ugarte, la plaza Libertad, y las avenidas del Julio, pasamos a la iglesia y todas las fraternidades de las avenidas locales, la total descontro de todas las fraternidades en esta promesa hacia la mamita virgen del Carmen. ¿Cuáles son los puntos que se están abordando? Y si bien, ¿hay sanciones para los que se están atrasando o castigos para los que se van a atrasar? Sí, vamos a tomar esas medidas para que no hayas atrás de las fraternidades, que no perjudiquen, van a tener una sanción, una multa. También estamos trabajando con mi directorio, con todos los delgados, para que no pase esto, para que todo sea fluido, pues para que también sea un vistoso esta promesa hacia la mamita virgen del Carmen, porque también los públicos quieren expectar que es muy importante para ver cómo se les da esta festividad. Si vamos a tener esa clase de atraso, creo que estamos mal vistos y no tiene que ser así, tiene que ser una promesa hacia la mamita virgen del Carmen fluido para que todas las fraternidades no se queden paradas. Hermano Bernabé, y si bien recordamos, nuestras hermanas comerciantes van a tener la posibilidad de vender bebidas alcohólicas, o ya tienen horarios establecidos. Bueno, hemos entrado de acuerdo con la Intendencia, la Policía Boliviana, la Gendarmería, que en el día donde va a estar la consección, totalmente va a estar prohibido la venta de bebidas alcohólicas. Si quieren, pueden servirse, pero no al exceso, pero está totalmente prohibido alrededor de donde va a estar la partida, el lugar de consención a altura europea, ese lugar no va a haber nada. Como se dice, cero alcohol en ese lugar, totalmente a dos cuadras más allá pueden vender, pero los fraternos tienen que estar en exceso de bebida, tampoco estar bebidos, para que demuestren también lo que tienen que bailarse. Lo que siempre hemos dicho, mejor es bailar sano que mareado, somos mal vistos también. Por eso es que todas esas recomendaciones ya las estamos haciendo, y a todos los fraternos que estamos con ellos, a los delegados especialmente al darle el encargo y que pasen todo lo que hemos hecho dentro de las reuniones que hemos llevado, hermana. Exactamente. La entrada de la 16 de julio es esperado por la población a nivel nacional, porque vimos visitantes de los nueve departamentos, hermano. Y si me permites, para la entrada, por favor, ¿a qué hora será la concentración? ¿Cuáles son las restricciones para nuestras hermanas bailarinas? Y si bien recordamos, en la entrada de Gran Poder está prohibido utilizar la ropa muy escotada, para nuestras hermanas. Sí, hermana, precisamente, mire, voy a invitar primeramente a la Ciudad del Alto, a la Ciudad de La Paz, en el interior del país, las provincias, el exterior, para que vengan a ver esta promesa de la mamita Virgen del Carmen, que va también muy vistoso. Usted sabe que todas las fraternas se preparan para que ellos también demuestren todos los pasos que han practicado. Creo que es muy importante para nosotros la promesa, y en especial que estamos muy esperados para este 15 de julio, que va a ser el día sábado, la concentración va a las seis y media de la mañana, ya tienen que estar concentradas las fraternidades, nuestra que la comitiva expresada, mi directorio, va a estar a las seis y media, a las siete, pasando a la OASTA, como se dice, para poder empezar, para que todo nos vaya bien, para que estas fraternidades también todos tengamos esa lucidez, donde demuestren, pues, cuando están disfrazados todos, y este va a ser para todas las fraternidades, el día 15 estamos con las 62 fraternidades, y a todas las afiliadas, las autóctonas y las invitadas, que vamos a llegar a 62, siempre hemos estado entre 61, 59, 60, pero estamos llegando a 62, y siguen viniendo fraternidades nuevas que quieren participar, tampoco podemos negarlas, o sea, que vamos a engalanar esta entrada, que va a ser muy lindo, que le vamos a ver a esta casa de la monita Virgen del Carmen, esa fe de devoción que le tenemos, todos los fraternos y fraternas, espero que demostremos todo lo que hemos practicado en esta entrada, que va a ser la concentración, la altura, Fuentes del Seco, donde está el surtidor Génix, de ahí vamos a partir, a las ocho de la mañana, ya partiendo, no vamos a, tal vez un pequeño retraso, pero ya queremos partir ocho en punto, para que no tengamos el retraso de la entrada que hay, pasemos a cabo a las 12 menos cuarto, y espero que este año, a que vemos un poco más temprano, porque el frío, el frío en la mañana está muy fuerte, por eso es que estoy tomando muchas precauciones, para que no tengamos ningunos fraternos enfermos, o sea que vamos a empezar a las ocho de la mañana, toda la avenida Juan Pablo II, el recorrido va a ser toda la avenida Juan Pablo II, hasta llegar a Chacaltaya, el Alfonso Ugarte, donde va a estar la Plaza Libertad, donde está el palco, el palco donde van a estar los invitados, la avenida Alfonso, la avenida Sede Julio, hasta pasando la iglesia, hasta llegar hasta la Plaza La Paz, total, y ahí va a ser la total desconsentro de todas las fraternidades, algunos se quedarán, algunos ya se van a retirar directamente a los locales, ya como hemos dicho a mis fraternos, a los delegados, que prohibido por favor ese día de servirse las bebidas, en lugar de la partida, igualmente va a estar totalmente prohibido, si a partir de mediodía se pueden servir, pero de una cuadra más allá, no en donde van a partir, ya totalmente prohibido, va a haber decomiso de bebidas, de donde van a vender, igualmente para los señores vecinos, que también quieren venderse, igualmente va a estar totalmente prohibido, hasta mediodía, es lo que hemos quedado con la Intendencia, con la Gendarmería, que no se va a poder vender hasta la una de la tarde, nada de bebidas alcohólicas, hermano. Es importante esta actividad, porque también se va a poder observar el movimiento económico, un punto muy especial, hermano, al iniciar usted manifestaba que se está realizando la coordinación con la autoridad municipal, con la alcaldesa Eva Copa, ¿qué autoridades más están invitadas? Bueno, estamos invitando hermanas siempre a nuestro presidente, a Luisa C. Catacora, a nuestro hermano David Choquehuanca también, a nuestra hermana Sabina Cuellar, al hermano Santos Quispe, ojalá estén, siempre los hemos invitado, pero nunca han llegado a la ciudad de Lata a la fiesta, no muchas veces, ellos prometen cumplir con todo, que cuando entran a hacer gobierno, van a estar en todo lado, pero lamentablemente no lleguen, pero espero que este año lleguen, si la mamita Virgen de Carmen quiera, que lleguen y yo hablé también con ellos personalmente, me dijeron que me van a acompañar, pero ojalá, muchas veces el tiempo no nos alcanza, como tienen muchas actividades que hacer, por eso tal vez los motivos que no pueden estar, pero eso sí, nuestra primera batalla de la ciudad de Lata, va a estar nuestra hermana Eva Copa, juntamente con nosotros, el subalcalde de la Dirección de Culturas, y el Consejo Municipal también, y algunos vecinos que nos estamos coordinando también, con la Junta de Vecinos, creo que es muy importante, hermana, coordinar con todos ellos, para que todo salga bien en esta festividad, el 15 de julio la entrada, y siempre voy a invitar a la ciudad del Alto, a nuestra ciudad de La Paz, al interior del país, provincias, exterior, que venga a ver esta entrada, que también nosotros no envidiamos ni a Gran Poder, ni a Oruro, también nosotros queremos demostrar en la semana de julio, que la festividad es lo más grande, y que tenemos lo más lindo, y ahí tenemos nuestras danzas autónomas, que son muy importantes, obviamente nosotros somos la mayoría, y somos de promesa, también queremos demostrar la cultura, nuestra esencia, que llevamos dentro del corazón, en la ciudad del Alto, en lo más alto que tenemos, y llevar el factor del Alto, a lo más alto que podemos. Muchas gracias hermano Bernabé, por la visita a Voz TV Canal 49, Voz TV desde la ciudad de El Alto, las puertas siempre estarán abiertas, para todo el público, para que el pueblo pueda informar, el ciudadano pueda manifestarse, si es en autoridad, ejecutivos, sin olvidarnos de nuestros gilatas, cuyacas, folcloristas, el mensaje por favor, para culminar. Bueno, desearles siempre que, no mucho el exceso de mi vida, a todos mis fraternos, a todas las fraternidades, desearles que la mamita virgen del Carmen, les ilumine, igualmente a los espectadores, por favor, no se sirvan mucho, muchas veces cuando vienen a espectar, se sirven, obvio no se los puede controlar a ellos, no podemos decirles que no se sirvan, pero siempre con cuidado, ahora que tanto peligro, desearles siempre que la mamita virgen del Carmen, me los ilumine y no tener problemas, no quiero que haya problemas, ni peleas, les pido a toda mi, a la ciudad del Alto, a los que van a respetar a venir al público, por favor, no tengamos problemas, seamos conscientes de donde estamos yendo a ver una festividad, obvio todos, yo también voy a ver festividades, también no me sirvan, no voy a mentir, pero siempre con precaución, porque tenemos mucho peligro acá ahora y en la ciudad, en todo lado, así que mis queridos fraternas, fraternas, de todas las fraternidades, les pido por favor tomar conciencia, no en exceso de bebida, que la mamita virgen del Carmen los ilumine, y a todos los espectadores que van a venir, así del exterior, de la ciudad de La Paz, del Alto, de las provincias, deseanles cuídense, por favor, no mucho el exceso de bebida, ahí va a estar controlado, y siempre voy a agradecer al comandante de la policía, que nos va a apoyar totalmente, la gendarmería, a la intendencia, y a nuestros pedidos, la CBN que nos está dando un tanto el apoyo, y a nuestra autoridad, a nuestra hermana Eva Copa, decirle muchas gracias por el apoyo que nos está dando, creo que va a ser lo más lindo que queremos que este año salga, lo mejor que deseamos que esta entidad sea la lucidez hermana.